¡Nadie te quiere! ¡Jamás! ¡Tú me hiciste quien yo debería ser que es tú! ¡Hula! Homero, con la ayuda del profesor Frink, se volverá un excelente empleado de la planta nuclear, pero de Shell Vivil. Sin embargo, será investigado por una trabajadora celosa que quiere su puesto. No te digo más, y acómódate en tu lugar favorito, porque no ta caramba te cuento, el capítulo 11 de la temporada 35 de Los Simpsons. Todo comienza 15 años atrás, donde Homero joven se despierta de su cama con mucho ánimo para ir a la planta nuclear. ¡Yahú! ¡Lunes por fin! ¡Construiré mi futuro con el poder del trabajo! Donde vemos que al ser un buen empleado en el organigrama de la planta, sobre posiciones de cargo, Homero se encontraba solo por debajo de Smither. Luego vemos como en su puesto de trabajo, aún motivado, buscaba maneras de triunfar en la vida con un libro. ¡Salsa del mes presentando Salsa Marrón! ¡Hora dénse de aquí! ¡Oye, oye! Así volvemos al presente, donde Homero es todo lo contrario a lo que solía ser hace 15 años. Saliendo de su trabajo antes, engañando a Car para poder ir a la taberna de Moe. ¡Yahú! ¡Tiempo extra! Y mientras sale, ve el organigrama de empleados, llevándose la sorpresa que estaba en lo más bajo, inclusive más que un perro y un cono. ¿Qué es eso? ¡Yo contraté a ese cono! En el bar de Moe, Homero se lamenta el no poder tener el éxito que anhelaba de joven. No pasé de ser alguien prometedor a alguien que bebe la cerveza de otro cebrio. ¡Oye! ¿Qué pasó con mi cerveza? Un duende irlandés. ¡Otra vez! Homero cuenta que después de haber trabajado 20 años en la planta nuclear, solo había logrado obtener una bola de liga de colores. De la nada, el profesor Fring escucha los lamentos a Homero y le dice que comparte también esos mismos pensamientos. Sí, porque para este punto ya debería haber ganado una subvención para investigación. ¡Ja! ¡Ni se quiere ganado en palabras con amigos! Homero recibe una llamada de una caza talentos de la planta nuclear de Shelbyville. Y a pesar de que Homero es sincero y le pregunta si no contratarían a alguien más competente, la caza talentos le dice que Homero era lo que necesitaban. Homero acepta la entrevista por Zoom alegrándose porque por fin podría usar la lámpara que compró en la pandemia. Imaginando así cómo su vida cambiaría si es que llegaba a trabajar en un buen puesto en la planta de Shelbyville. ¡Ay Homero! Esto no habría pasado si no hubieras estado en un bar sin tu familia. Sin embargo, Bar como su baja autoestima aparece y le dice que fracasaría. Luego aparece Lisa haciendo su ambición diciendo que en realidad lo arruinaría. ¡Fracasar! ¡Arruinarlo! ¡Fracasar! ¡Arruinarlo! Finalizando con Maggie, quien con voz al estilo de Thanos le dice algo que Homero siente por dentro. ¡Nadie te quiere! El profesor Fring le ofrece su ayuda para poder lograr tener ese puesto en la planta nuclear. En la caza Simpson, Homero le dice a Marsh lo bien que serían sus vidas al conseguir el empleo en la planta de Shelbyville. Diciendo que ella no tendría que remendar bolsas de aspiradora y compraría bolsas nuevas. ¡Y algún día tal vez una nueva aspiradora! En el día de la entrevista, el profesor Fring se sienta al lado de Homero para ofrecerle su apoyo moral. Y cuando Lisa aparece, le cuestiona que ella podría hacer lo mismo. Homero le dice que por el contrario de Lisa, Fring lo hacía de manera desinteresada. Mientras que Lisa le pediría cosas como vivir hasta el día de su graduación. La entrevista inicia y Homero se conecta tarde, ingresando mientras se realiza otra entrevista de trabajo. El CEO de la planta nuclear de Shelbyville le da prioridad a Homero, pidiéndole 5 segundos al anterior postulante. Doctora, déjeme entrevistar a Homero y la llamaré pronto. Muy pronto. Tal vez 5 segundos, así de rápido. La entrevista inicia y el CEO le pregunta a Homero cuestiones sobre la planta nuclear y como no sabía nada, el profesor Fring decide ayudarlo con muchas dudas. Es comisión nuclear regulatoria, sí. La comisión nuclear regulatoria, sí. Luego de muchas preguntas respondidas por Fring a través de Homero, la entrevista le sale perfecta, ganándose de manera sorpresiva el empleo. Tienes el puesto. Ya baste, nadampean. Eso lo serás tú. Reunión finalizada, entrevista de trabajo fallida. Mientras que vemos como queda furiosa la anterior postulante. Homero le agradece al profesor Fring haber conseguido el puesto. Y cuando Fring está por irse, Homero le pide que continúe ayudándolo, pidiéndole directamente que realice su trabajo. ¿Ahora quieres que haga tu trabajo por ti? Eres un gordo caracol amarillo banana. Por favor. Homero insiste en la ayuda del profesor, mencionándole un refrán a su manera para convencerlo. Si le das trabajo a un hombre, lo alimentas por un día. Si haces el trabajo de un hombre, lo alimentas toda la vida. Fring al mirar una gota de lágrima que demostraba que no era una máquina y tenía humanidad, decide ayudarlo en su trabajo. Homero tiene una reunión con Smider donde este mencionaba que ya iban 691 veces que Homero dejaba la planta nuclear. Ya son 691 veces que nos deja por otro empleo. Tengo un buen presentimiento esta vez. Luego de que Homero renuncia, el profesor Fring le trae unos lentes con micrófonos auriculares con el cual escucharía todo lo que le diría. En su primer día, el CEO de la planta de Shelbyville le muestra las instalaciones modernas de la planta de energía nuclear. Y al mostrar la cafetería, Homero se sorprende porque no podría pagar nada de ese lugar. No, todo es gratis. ¿Gratis? Homero llega a su oficina y se encuentra sorpresivamente con la doctora Spayback, quien fue rechazada para el puesto que Homero tiene, pero fue contratada como su asistente. Tú eres la dama que pensó que iba a conseguir el empleo. ¿No me odias? Bueno, no lo hago abiertamente. Así vemos como la doctora Spayback no estaba muy contenta por su nuevo trabajo y jefe que le asignaron. ¿Es cosa mía o nos estamos entendiendo muy bien? En la casa Simpson, Homero llega contento por su nuevo trabajo y Marsh también se siente contenta porque su trabajo tenía en guardería y tendría más tiempo para ella. Las sospechas envuelven a la doctora Spayback al notar que Homero respondía con pequeñas pausas, creyendo así que usaba una especie de chatbot. ¿Estás insultando mi cerebro o alabando mi apetite? ¿Qué hábil? ¿Estás usando un chatbot? En la casa Simpson, Homero les cuenta a su familia como ahora todos lo miraban de manera diferente con su nuevo empleo. ¿La gente me miraba con... ¿Cuál es la palabra? ¡Respeto, barril de manteca! Lisa, como siempre, intenta desalentar a su padre insinuando que no le podría ir bien porque tenía muchas deficiencias. Pero Marsh la interrumpe para que Homero no cambiara su actitud. Lisa en modo melancólico, como no puede expresar lo que piensa, decidirá cantar una canción en su cuarto. Y viendo en medio de su canción muchos momentos Simpson en donde Homero tenía otro empleo y le salía mal. Mostrando también un adelanto de la temporada número 49. De nuevo en la mesa, Maggie disfruta la melodía de su hermana y Marsh cree que deberían subir a ver cómo estaba Lisa pero Homero cree que ella estaba feliz. La doctora Spayback, obsesionada con descubrir el secreto de Homero, llama a Carrie Lenny para preguntarles un par de cosas con unas copas encima. Y como ya estaban con las copas encima, Carrie y Lenny comienzan a decir muchas verdades de su amigo. Si fueran a calificarlo con una letra desde la A hasta... La doctora Spayback encuentra los lentes de Homero y pregunta cuál era la masa atómica del uranio y al escuchar en el audífono el profesor Frink da la respuesta. No sé quién sea, pero su trampa permitió que un ebrio tragón de hamburguesa se robe un trabajo que no puede hacer. ¡Qué vergüenza! El profesor Frink es descubierto y se lamenta diciendo que se había convertido en un científico loco. Creo que ya estabas loco hace tiempo. Por la noche Homero llega a su casa y saluda cordialmente a Ned, cosa que antes nunca hubiera hecho. Y al intentar llegar a su puerta, Frink lo increpa diciendo que ya no podía trabajar más por él. Homero intenta obligar a Frink a que continúe en su cerebro, hablando y trabajando por él. Y como estaba en tonos elevados, Flanders intenta apaciguarlos con limonada. ¡Cállate Flanders! Uy, es bueno, me gusta eso. ¡Cállate Flanders! En la oficina del CEO de la planta, Homero recibe una invitación a un retiro corporativo por lo bien que estaba trabajando. Homero nervioso intenta pedir asistir y a Zoom, pero no lo dejan. ¡Oh, vas a hacer Zoom! ¡En una pendiente de 3.600 metros! Marcio, Homero van al retiro y en el camino solo escuchan la canción de Lamento de Lisa. Homero intenta comunicarse con Frink, pero este está muy enojado y mientras se baña, le dice que está fuera y que no lo ayudaría más. La cotorra de Frink queda a cargo por accidente y mientras el CEO de la planta le hace preguntas a Homero sobre el trabajo, solo recibe mensajes de la cotorra. Homero al no poder responder trata de convencer a Frink para que lo ayude, pero inesperadamente la doctora Spayback hackea al comunicador de Homero. Pude hackear tu frecuencia, conozco tu secreto y ahora yo soy quien vivirá en tu cerebro. Y le dice que desde ahora ella estará en su cabeza, viendo también lo perturbada que estaba cuando recibe una llamada de su mamá. Homero le pide a la doctora que por favor mejor ponga al perico en altavoz. En el teleférico, Homero y Marge son alcanzados por la doctora Spayback y luego de explicarle la situación a Marge y lo calificada que estaba para el puesto y que Homero no lo merecía. Marge también le da su punto de vista ya que ella también como mujer estaba siendo beneficiada por el nuevo puesto de Homero. Sin embargo, como Homero era un fraude y recordó la canción de Lisa lograr ponerse del lado de la doctora, pidiéndole Homero decir la verdad. Todos admiten también que son un fraude en diferentes niveles, llegando inclusive a un trabajador a admitir que es un fraude por tener una foto de Tinder de hace nueve años. Homero le pide disculpas al CEO de la planta nuclear de Shelbyville pero mientras se las pide cae por un risco, preguntando si aún tiene seguro médico. Homero sigue cayendo y solo Marge quien también es mujer queda desanimada por lo sucedido. Al final, luego del accidente, Homero vuelve a pedir empleo en la planta nuclear de Springfield, siendo recibido amablemente por Smither. Recuerda que si te gustó el resumen no te olvides de dejar tu poderosísimo like, suscribirte, comentar, compartir, activar la campanita, no te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal. Sin nada más que hablar, nos vemos en un próximo video. Chau, chau, chau. 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 Gracias por ver el video.